El Espíritu Santo Ya no puedo soportarlo más, ya no sé qué voy a hacer Este amor me domina, me desgarra la piel Discutimos, lo pasamos mal, nada tiene solución Solo queda un vacío, solo queda un adiós Nubes negras en el cielo, presagiando que te vas Si me vas a dejar, no me busques, no me llames No me pidas que comprendas, pues tu amor no vale nada Si me vas a dejar, no me culpes, no me mientas Solo mírame de frente, al decirme que te vas El pasado, no puedo negar, fue la historia más feliz Un amor delirante, infinita pasión Dominados por la intensidad, no supimos comprender Que no hay viajes eternos, en el tren del amor Solo quedan los recuerdos Una carta y un adiós Si me vas a dejar, no me busques, no me llames No me pidas que comprendas, pues tu amor no vale nada Si me vas a dejar, no me culpes, no me mientas Solo mírame de frente, al decirme que te vas Me llevas Me llevaste lo mejor, me dejaste sin control Y ahora todo ha terminado Si me vas a dejar, no me busques, no me llames No me pidas que comprendas, pues tu amor no vale nada Si me vas a dejar, no me culpes, no me mientas Solo mírame de frente, al decirme que te vas Si me vas a dejar Tú anotes que te vas Kontanrada Si me vas a dejar, te vas a dejar, perdonar Si me vas a dejar, se me van a dejar Solo mírame de frente, al decirme que te vas Chau去 en que te vas